...para la fórmula de ayer, ¿te das cuenta cómo... ...Alex Tulli, en cualquier caso, con barba de hierro, porque se está dejando... ...y con hierro de águila... ...y que fue sorprendentemente agradable para todos, comprobar cómo su estado de forma está empezando a coger el punto deseado en este Giro de Italia. Decir que, bueno, prácticamente todo el mundo lleva bicicleta de estas del cronómetro. He estado hablando antes con Carlos Vidales, mecánico del equipo Vanesto, y me ha dicho que Alex Tulli iba a sacar esta bicicleta que ven ustedes, pero que, en cambio, José María Jiménez, una vez que han visto el recorrido tan sinuoso y con tanta dificultad, tampoco es que tengas un gran beneficio con esa bicicleta y que José María Jiménez, el chava, iba al final llevar a la bicicleta convencional... ...con un manillar de estos de triatleta, con ese suplemento que se pone el manillar para mejorar la aerodinámica. Sí, ¿te parece bien? Yo voy a... porque como siempre al principio, pues quiero contar un poco lo que son las noticias que se han producido en estas últimas horas... ...y, bueno, por dejar finalizado el tema del que estaba hablando con respecto a los análisis. Decir que ya se sabe, por otra parte, quiénes son los dos corredores que habían dado... ...bueno, no se sabe muy bien qué, pero alto en alguna de las tasas permitidas. Uno de ellos, Trombetta, abandonó en el transcurso de la etapa de ayer. Y el otro, Filippo Casagrande, casualmente es en estos momentos el tercer mejor tiempo de los corredores que han finalizado la etapa. Ahora, la pugna entre Mapei y el resto de los corredores, con Pantani, ahí está Coqui Uriah... ...con Pantani como responsable de la lucha y de la defensa de los intereses de todos los corredores. La llegada de Coqui Uriah a la línea de meta y luego les concluyo ya con el tema este de una vez por todas... ...para dejarlo resuelto en lo que se refiere por lo menos a la etapa de hoy, que como cada día hay noticias... ...pues habrá que seguir contándolas. Y los últimos metros ya para el Gijonés, Coqui Uriah, que bueno, tampoco va a realizar un mal tiempo. Está bien, Coqui Uriah en este giro de Italia. 43-45 para Coqui Uriah en su finalización del recorrido de estos 32 kilómetros, tal como dice el libro de ruta. Bueno, ese es Gilberto Simoni. Y por concluir, hoy, Carmine Castellano, el director del Giro de Italia, ha hecho llegar a todos los medios de comunicación la fotocopia de una carta que ayer James Berbruggen, presidente de la Unión Ciclista Internacional, hizo llegar al director del Giro de Italia. En ella viene más o menos a decir, por resumirlo un poco, que bueno, que en la jornada de ayer, se refiere al día previo, naturalmente, los corredores han mostrado su total desacuerdo con los controles médicos realizados con motivo de la séptima etapa del Giro de Italia. A propósito de tal circunstancia, Berbruggen confirma su absoluta extrañeza y de la Unión Ciclista Internacional por tal operación, teniendo en cuenta que el Giro de Italia es una prueba del calendario internacional sometido al reglamento de la Unión Ciclista Internacional y a ninguna otra reglamentación y que, por lo tanto, le extraña este tipo de aplicación. Bueno, viene a decir que el reglamento de la UCI prohíbe expresamente el que se efectúan otro tipo de reconocimientos médicos o de análisis sanguíneos diferentes a los de la propia Unión Ciclista Internacional y, estimando que esto último es suficiente, la UCI mantiene que no hay ningún motivo para que se realicen los otros análisis suplementarios, manteniendo en cuenta los que ellos vienen realizando a lo largo de todo el año. Está de acuerdo con la disposición de los corredores a enfrentarse a otro control de este tipo. Si llegara y ya que, según la reglamentación de la UCI, esto corresponde únicamente a ellos. Si lo considera oportuno, quiere garantizar a la carrera un reglamento de salvamento para que se pueda hacer pública esta posición por parte de la UCI, que es más o menos lo que les estoy contando. Es decir, que, como yo les decía el otro día, si los ciclistas se negaran a hacer ese control por parte del Comité Olímpico Italiano, nadie les podría expulsar de la carrera y ahora Verbrugge viene con su carta a ratificar un poco esta postura. Bueno, este debe ser uno de los grandísimos candidatos, pese a que el recorrido no es demasiado fácil, Sergui Gonchar, para ganar esta controla del día de hoy. Ayer estuvo bien, además, en la etapa disputada con todos los días ha estado con los mejores, pero con la etapa disputada ayer en el Gran Sasol Italia, se ha convertido en el noveno, no, perdón, en el décimo tercero de la general, a un minuto y 39 segundos. Ayer fue octavo en la etapa, solo 58 segundos del vencedor Pantani. Este hombre, junto con Alex Thule y Logan Yalaver, son los tres hombres a priori para ganar la etapa de hoy. Y que estos tres hombres, desde luego, también tienen su opción, desde luego, a conseguir la maglia rosa. Por lo tanto, bueno, pues un aliciente más para este tipo de corredor, Gonchar, que va mejorando cada año, siempre se le ha atracantado un poquito la montaña, pero ha demostrado este año en el momento que lo va superando, pero que muy bien. Y entonces, bueno, pues soñar como no, como ya lo han hecho otros corredores, ya han tenido la ocasión de llevarlo, como lo hagan Yalaver, de conseguir esa maglia rosa. Hoy, para él, es un día que lo puede conseguir, desde luego, junto con este sí, ahora ya, Alex Thule. Fue el ganador de la última contrarreloja que se ha disputado en el Giro de Italia, Gonchar, el año pasado. Aunque por muy poquita ventaja con respecto a Marco Pantani, que aquel día sorprendió a todos, quedando por delante de Pavel Tonkov, y adjudicándose definitivamente su victoria en el Giro de Italia. Pero en esa última contrarreloja, Gonchar, se impuso con 29 segundos de ventaja sobre Podensana, 30 a Pantani, 31 a Velo y 35 a Tonkov. Es decir que Pantani aventajó en 5 segundos a Tonkov, que era su máximo rival en la lucha contra el cronómetro. En cambio, en la otra contrarreloja disputada previamente, cuando todavía continuaba en la carrera Alex Thule, fue el vencedor por delante de Gonchar, el que aventajó en 53 segundos en la primera contrarreloja del Giro del año pasado, disputada entre este. Bueno, digo, cuando todavía continuaba Thule en carrera. Thule acabó el Giro, lo que pasa que desde... Cuando se entraba en la última semana ya no era un Thule competitivo, porque había tenido muchos problemas, y tras sus exibiciones en las contrarrelojas y en la etapa del Ágola Feno, pues perdió la opción de ganar el Giro de Italia. Este es Leonardo Piepoli, otro de los hombres importantes del conjunto Vanesto, que ayer también estuvo comportándose a un buen nivel. La verdad es que ayer luego, observando la clasificación general y la clasificación de la etapa, al margen de la desgracia de Roberto Heras de pinchar a 3 kilómetros, le hizo perder un tiempo precioso en la línea de meta, el comportamiento del ciclismo español analizado en sus dos perspectivas de equipos españoles, aunque sea con corredores extranjeros y de corredores españoles, fue francamente bueno, ¿no, Pedro? Pero que muy bueno, la verdad. Y lo que estaba pensando yo es que, no sé, Oscar Sevilla tiene que estar a punto y hacer su paso por la línea de llegada, y veo que ahora nos están sacando, bueno, pues ese paso intermedio en el Gran Premio de la Montaña, en Giuseppe Di Grande, y donde, bueno, pues hemos tenido ocasión de ver cómo, de momento, Roberto Heras va a seguir manteniendo ahí el mejor tiempo con este hombre. Ahora hay que ver, sobre todo, ya los tiempos de los especialistas, volver a repetir lo mismo, a Azule, a Yaladera, a Conchard, pero bueno, la verdad es que, de momento, la prestación de Roberto Heras es muy buena. Hay que ver también otra cosa muy positiva, que yo creo que vamos a tener ocasión de ver aquí. ¿Está Oscar Sevilla? Es... No, Chepe González. No, Chepe González. Es saber cómo José María Jiménez, pues después de ese gran éxito de tapas que consiguió el año pasado en la Vuelta a España, pues ya ha madurado lo suficiente en la Contralog, y bueno, pues es un hombre que sería bonito que haya conseguido ya, y yo creo que, de cierta manera, ha cogido confianza en sí mismo en cuanto a un buen resultado en la Contralog. Es una Contralog que le viene perfectamente a sus condiciones, no es nada para los especialistas, es un continuo cambio de ritmo, ya no el primer kilómetro, y luego durante seis kilómetros siempre una subida suave, pero muy persistente continuamente, y luego a partir de que empiezas a bajar te vas encontrando cada tres, cuatro kilómetros siempre un repecho, y repechos durísimos para llevar incluso, José María Jiménez lleva, me han dicho que lleva un plato de 42 dientes, por el piñón más grande de 19, o sea, esto indica que es unos repechos durísimos, muy exigentes, y entonces esto, bueno, pues va a provocar que siempre José María Jiménez afronte esta Contralog con toda la confianza que se puede pedirle. Oscar Sevilla ha llegado a la meta, pero no lo hemos visto porque no nos lo han mostrado que estaba saliendo Sabodelli, han preferido darnos la salida del corredor, 43-36, el tiempo marcado por el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, un minuto más que el tiempo de Zaina, que es el mejor hasta este momento en la línea de llegada. Vamos a ver lo que van haciendo los corredores españoles que van llegando a la meta, y con ellos pues va a ir hablando Carlos de Andrés en la línea de llegada. Buenos días, buenas tardes, Carlos, adelante. Hola, buenas tardes, empezamos pues esta serie de entrevistas, como tú decías, con los protagonistas que van finalizando esta Contralog, Oscar Sevilla ha sido el primero en llegar, un minuto por encima del tiempo de Zaina, pero las cosas van bien para el equipo porque Roberto de momento está marcando los mejores tiempos, supongo que de momento no lo sabías. No se ve nada, estoy muy contento de verlo porque está muy bien, estamos teniendo muy mala suerte, y a ver si por fin nos ha acompañado suerte, y yo me he hecho adelante porque el equipo está muy bien, lo que pasa es que llevamos una semana de desgracias muy grande, menos la visoria de Chepe, que fue la única alegría de la semana, lo demás, todo desgracias. Ya que eres el primero con el que hablamos, cuéntanos un poco cómo es la Contralog, difícil, ¿eh? Mucho repecho. Pues no tiene que ver nada con lo que viene del libro, porque viene de otra manera, está todo cambiado y en los repechos muy duros, y es muy dura, hay que regular bastante bien porque igual te cebas alguna bajada y luego de una rampa de las que hay y te puedes quedar clavado. ¿Olvidado ya el golpe del brazo? ¿Te estás encontrando bien? Sí, cada día va mejor, ya tengo alguna molestia, pero cada vez mejor. Venga, gracias. Gracias a vosotros. Pues ya saben, el aliciente de la trampa, que también prepara en el libro de ruta, va marcando el recorrido que realmente es, por lo que Oscar Sevilla nos acaba de contar. Estábamos haciendo, bueno, estaba haciendo yo recorrido con Álvaro Pino, y entonces Álvaro Pino estaba tomando referencias y de pronto con el perfil que te dan aquí en el recorrido, pues tú vas cogiendo, pues puntos, curva peligrosa, pues un poco como los rallies, se puede decir, aunque con menos velocidad, lógicamente, tienes que conocer curvas que puedan ser peligrosas. Ha quedado Román Benstead, y atención, porque el próximo en llegar a la línea de meta será Roberto Eras, y tiene que estar muy cerquita ya, porque indudablemente con el tiempo que venía marcando, aunque la parte final del recorrido tal vez es la menos propicia para sus cualidades, podemos verlo llegar de un momento a otro, estaremos atentos, aunque como ven, pues no le prestan una demasiada atención, porque sale Danilo Diluca, y este es un corredor importante, ahí está Roberto Eras, llegando ya a la parte final, bueno, su tiempo no va a ser el mejor, pero vamos a ver si está entre los primeros, porque sí, ya son los últimos metros, es la última curva ya, la llegada de Roberto Eras a la línea de meta, que va a realizar un excelente cronómetro, 42.53 para Eras, 42.53, solo 17 segundos más que el tiempo de Enrique Zaina, fenomenal Roberto Eras. Pero que muy bien, y lo que estábamos comentando, que dejaba así un poquito, pues que lo único que valía del perfil era que sí, que es continuo una sierra, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero que luego los kilómetros no se ajustaban a esos picos que marcaba ese perfil, ¿no? Y entonces, claro, el corredor es la única referencia que tiene muchas veces a la hora de salir, porque no has tenido ocasión de ver el circuito, porque se queda cerrado, y solo pueden entrar en él los que están compitiendo, y entonces, pues bueno, siempre te imaginas un poco, y bueno, pues lógicamente, luego esos ajustes que ha tenido que hacer Álvaro Pino, para írselo contando a los corredores. Alex Zule, y antes veíamos a Sergui Gonchar. A Zule le veo muy bien, ¿eh? Lo de Zule de ayer ha tenido que ser importantísimo para él, ¿no? Porque es el primer día que se reencuentra a sí mismo, ¿no? Hasta ahora solo ha hecho que sufrir encima de la bicicleta en las carreras en las que ha competido. Recuerden que comenzó en el Gran Premio de Hippie en el día 1 de mayo, cuando acabó la sanción impuesta por la Federación Suiza, es decir, llevaba sin competir desde que acabó la Vuelta Ciclista a España, a finales del mes de septiembre, y por lo tanto, pues para él era importantísimo comprobar cómo se encontraba al término de la etapa de ayer. Este es Niklas Axelsson, el sueco, que ayer también volvió a rendir entre los mejores, y está noveno en la general a 1 minuto y 22 segundos. Y ya con Roberto Heras, Carlos del Més. Adelante. Junto con Roberto Heras, el color del Guelme acaba de llegar. Bueno, vamos marcando los mejores tiempos en el paso del puerto, pero al final has perdido 17 segundos con respecto a Zainas. ¿Se ha hecho duro para la parte final del recorrido? Sí, la parte final, la verdad es que se me ha atragado un poco los últimos 3 kilómetros, pero bueno, venía diciendo algo las referencias y más o menos había los siguientes que iba haciendo. Esta no es una contrarreloj para especialistas tradicionales, ¿no?, de la gente que va a contrarreloj. ¿Habrá corredores como Pantani, como Jiménez, como tú, que podéis dar un poco más de guerra que otras veces? Sí, la verdad es que la próxima contrarreloj que hay es mucho más para especialistas que esta. Yo creo que la verdad es que los escaladores van a estar delante porque es bastante dura. No viendo la buena contrarreloj que has hecho, aún sabe más mal, ¿no? El pinchazo de ayer, los dos minutos y medio que se fueron el otro día, estaríamos hablando de estar entre los 10 primeros de la general, ¿eh? Todavía hay tiempo, bueno, para estar entre los 10 y, bueno, y es una pena que haya perdido ese tiempo, pero hay bastante moral para atacar los días que quedan, ¿no? ¿Cómo te planteas el Giro a partir de ahora? ¿Vas a ver un poco si se puede luchar aún por la general o ya tu cabeza empieza a pensar más en conseguir algún triunfo de etapa que a veces parece que se ve más, ¿no? Yo de momento pienso en la general todavía porque cuatro minutos que llevo no es mucho. Pero una vez que ya se aleje bastante la general, pues seremos más pendientes de las etapas, ¿no? Pero aún podemos pensar en la agenda. Venga, gracias. Suerte. Me ha gustado mucho escuchar a Roberto Horas, hombre, porque está pletórico de moral y sabe que quedan dos semanas de Giro y que pueden pasar tantísimas cosas que esos cuatro minutos ahora perdidos no son en realidad demasiado. Hombre, siempre es importante, no cabe duda, pero que no son demasiado. Este es Óscar Camesín, que hoy no lleva el mayor de campeón del mundo porque no lo es en la lucha contra el cronómetro y por lo tanto lo podría llevar a Brangolano, pero como no está aquí, pues no lo lleva nadie. Ese mayor arcoíris hoy en la disputa de la contrarrela. Ahí está el corredor del conjunto Lampre que acaba de tomar la salida. El próximo dentro de dos minutos será Dani Clavero. También estaremos atentos a la salida del corredor de Vitalicio Seguros que también estuvo fenomenal en la jornada de ayer, séptimo, en la general a un minuto y cinco segundos mientras su compañero Andrei Zinchenko, con un buen tiempo también, va a concluir. Este corredor a mí cada día me gusta más. Va a hacer mejor tiempo. Cada día me gusta más. El año pasado en la Vuelta a España estuvo sensacional y hoy va a marcar el mejor crono, aunque sea provisionalmente. Mejor tiempo para Andrei Zinchenko, 42.36 para el corredor ruso del conjunto Vitalicio Seguros que ya digo, cada día me gusta más como está corriendo este corredor. También hablaremos con él dentro de un momentito. Carlos, que no se nos vaya por ahí, que parece que tiene mucha prisa, pero que no se nos vaya, que hablaremos con él dentro de unos instantes. No ahora, porque tenemos que ver la salida de Dani Clavero y luego nos tenemos que ir a la publicidad. Pero después, cuando volvamos de ella, tendremos tiempo de hablar con Andrei Zinchenko cuando esté también a punto de tomar la salida Logan y a la ver. Empiezan a salir los grandes de la clasificación general y muchos de los que también lo son están llegando a la línea de meta. Oscar Kamesini, que acaba de salir hace un instante. Clavero lo hará después. Noella, la ver, Frigo, Gotti, El Chava y Marco Pantani. Los hombres que faltan por comenzar su participación en esta contrarreloj. Los que hemos tenido durante mucho tiempo, el mejor crono marcado por Marcio Bruseguin, el corredor italiano del conjunto Vanesto. Lo superó Enrico Zaina. Y ahora Andrei Zinchenko, el ruso de Vitalicio, ha marcado el mejor crono en la línea de llegada. Vamos a ver, porque las cosas parece que en este lleno de Italia van a rodar bien para el ciclismo español. Y siempre que hablo de ciclismo español, entiéndanse esas dos coberturas de las que podríamos hablar. Los equipos españoles en su conjunto y los ciclistas españoles que naturalmente son mejor representantes que ellos mismos. Acaba de salir Dani Clavero, como han visto. Este es de momento el orden de llegada. Y al haber a punto de tomar la salida, como ven ahí en la parte inferior de la imagen, el corredor del conjunto 11 Deutsche Bank, que ya ha sido líder de este Giro de Italia, que ya ha ganado una etapa, que ayer perdió ese maillot rosa, esa maglia rosa, y que iba a hacer todo lo posible por intentar recuperarla. Y la verdad es que, a priori, pues es el gran favorito. Fue campeón del mundo hace dos años en San Sebastián en la lucha individual contra el cronómetro. El año pasado pues no participó por todos esos problemas de enfrentamientos con la federación francesa. Y atención al tiempo de Zule, en el primer punto de cronometraje, 20-14, 17 segundos menos que Roberto Eras. 20-14 para Zule, que bueno, pues está otra vez empezando a demostrar lo que tiene dentro, que la lucha contra el cronómetro es mucho. También fue campeón del mundo el año anterior a Yalaver, en el 96 Zule. La verdad es que dice que se inauguraron los campeonatos del mundo, quitando el primer año contra el reloj, quiero decir, quitando el primer año en el 94 King Italia en Sicilia, en que ganó Bormann el resto de los años, en el 95 Indurain, en el 96 Zule, en el 97 Yalaveri, en el 98 Lano. Siempre corredores españoles o representantes de equipos españoles fueron los que conseguían las victorias en este campeonato del mundo. Bueno, teníamos pendiente, ya llevamos la entrevista con André Zinchenko. Mientras vemos el orden provisional de llegada, Zinchenko a 3 segundos, Steiner, Brusselín a 7, Teteriu a 10, Paznos a 12, a 13, Casa Grande a 15, Lutenberger, y a 18 horas. Adelante, Carlos. Efectivamente estamos con André Zinchenko, bueno, mejor tiempo hasta ahora, ¿no? Una contra el reloj que me decías que es dura, pero que a ti te va bastante bien, ¿no? El recorrido. Sí, hola, buenos días. La verdad que sí, el recorrido está muy duro en este contra el reloj, ha sido un contra el reloj, no para, podemos decir que no es para un especialista de contra el reloj ese año. Yo estoy intentando hacer lo mejor posible, he hecho lo a tope, y de momento es mejor tiempo, pero están muchas corredoras para atrás que pueden mejorar todavía. El año pasado ganaste tres etapas en la vuelta, si no hubiera sido por el día Mallorca que te quedaste, yo creo que esperaras Metanine para ver si podías disputar la llegada, hubieras hecho una muy buena clasificación en la general de la vuelta. Aquí en el giro vas a intentar estar para la clasificación, para ayudar a Dani, para ganar alguna etapa, ¿cómo te planteas a partir de ahora el giro? El giro es muy largo y todavía no sé qué voy a hacer, lo que pasa es que he perdido un poco dos minutos en el día cuando hacía el viento a culpa de una caída, pero no he perdido mucho tampoco para intentar disputar para el general, y vamos a ver día a día qué tal estamos, y depende de la forma, voy a intentar hacer una clasificación, o voy a intentar caer una escapada y ganar una etapa. Ha cambiado bastante tu mentalidad, ¿verdad? Después de la vuelta, después de las tres victorias de la vuelta, se tiene mucha más confianza, ¿no? Sí, eso sí, claro que sí, que después de vuelta ya tengo un poco más, a la cabeza tengo un poco cambiada, y ahora yo lo sé que puedo ganar algún día, y estoy mentalizado que puedo intentar ganar algo. Gracias. Más de nada. Las palabras de Andrei Zinchenko, un fenomenal corredor que cada día está yendo a más, es un hombre joven que yo creo que se puede esperar muchísimo. Sí, lo que pasa es que son hombres de estos que tampoco tienen muy claro muchas veces su función. Como ya ha dicho, pues Carlos, en la Vuelta a España trabajaba mucho por Zinchenko, su compatriota, para llevarle, lanzarle al sprint, y luego, bueno, pues cada día fue a más y luchaba por incluso una clasificación general. Él mismo yo creo que tampoco quiere aceptar ahora una responsabilidad de cara a la clasificación general. Está Dani Clavero principalmente en Vitalicio, está en otro lugar también Santi Blanco, y entonces él, pues prefiere andar un poco como un hombre libre dentro del equipo de Vitalicio, y sobre todo él, su meta posiblemente esté en conseguir una victoria de etapa. Acaba de llegar en otros corredores que siguen llegando a la meta, será Casperoni efectivamente, y ahora Serguéi Gonchar el que va a pasar por el punto donde Zul ha marcado el mejor tiempo intermedio, lo va a mejorar Serguéi Gonchar, todavía no ha llegado, le falta un poquitín, lo va a mejorar pero no por mucho, todavía no ha llegado a ese lugar, y lo va a mejorar en unos poquitos segundos Serguéi Gonchar, que es un consumadísimo especialista. 19.53, 19.53, habían sido 20.14, el tiempo marcado por Zule, y 19.53 para Gonchar, es decir, 21 segundos menos, cuando ya Iván Gotti acaba de tomar la salida, solo faltan José María Jiménez Sastre, el Chava y Marco Pantani, segundo y primero respectivamente de la clasificación general de este giro, después del final de la etapa de ayer en el Gran Sasso de Italia, donde los escaladores impusieron su ley en un día terrorífico, que se recordará como malo, como muy malo, en la historia moderna del ciclismo. Vamos a ver, porque Gotti también respondió, el ganador del giro del 97, y naturalmente se convierte, como ya lo era al principio, en un candidato para luchar por la victoria final de un giro al que le queda muchísimo, muchísimo. Bueno, pues van a salir José María Jiménez. Antes de que salga, vamos a escuchar unas palabras grabadas hace muy poquito rato, en la que nos contaba lo que espera de esta etapa, y cómo ve él el recorrido que esta mañana a primera hora realizó, para conocer antes de la disputa de la carrera. Bueno, por lo menos tiene subidas, que normalmente no tengo que perder tanto tiempo como en el plano, ¿no? Pero una contrarreloj nunca es mi terreno favorito, y bueno, seguramente que pierda tiempo, ¿no? Pero bueno, voy a salir tranquilo, y sobre todo pues a perder lo menos posible y a hacer lo mejor que sepa. Bueno, pues se sale ya empezando para arriba, que es unos tres kilómetros bastante duros, y luego se baja un par de kilómetros y sigue subiendo hasta casi el kilómetro 15, ¿no? Y luego pues ya hay constantes arrepechos, y los últimos siete kilómetros en plano, con mucha aire de cara, que será posiblemente lo que más duro se me haga a mí. Pues ahí le tienen, preparado para tomar la salida, con barba que tampoco se ha fitado, en el día de hoy es que ayer les creció a todos la barba. Bueno, hasta Pedro Delgado tiene barba que el día de hoy... Espera, es que no es que ya te creciese, sino que fue una jornada larguísima, hay que recordar que los ciclistas nada más terminaron la maratoniana etapa, seis y media se levantaron, ahí ven mientras termina Buenahora. Buenahora sale José María Jiménez y llega Hernán Buenahora, está a punto de finalizar la carrera, pero la salida ya para José María Jiménez, solo queda Pantani por tomar la salida, llegó Hernán Buenahora, no nos han puesto el tiempo, ahí lo tienen, 44-10, 44-10 el tiempo de Hernán Buenahora, que bueno, tampoco está nada mal, es otro escalador, no es un especialista en la lucha contra el cronómetro, va a entrar Máximo Códol en la línea de llegada, un corredor completo, este Máximo Códol, que suele andar bastante bien en todo tipo de terrenos. Bueno, estaba comentando eso, que llegaron al hotel ayer prácticamente los primeros corredores a las 8 de la tarde, sin ducharse, sin comer prácticamente nada más que algo durante el viaje, y tampoco tienes ganas luego ya cuando te levantas por la mañana, no tienes tiempo, lo prefieres coger mayor tiempo posible para descansar. La llegada de Códol, se va, muy bueno, sexto lugar, 42-49 a 13 segundos. Códol, muy bueno. 30-45, nos dicen el tiempo de Santi Blanco en el intergiro, a un minuto de Roberto Heras, ya venía perdiendo prácticamente eso, un poco menos en el primer punto de cronometraje, en el premio de la montaña, y ahí tienen al hombre que ayer no pensaba ganar, pero las cosas se le pusieron tal como venían, y no pudo desaprovechar la oportunidad. Marco Pantani, el ganador del giro y del tour del año pasado, líder ya al término de la octava etapa de la clasificación general. La teoría dice que hoy probablemente pueda perder esa maglia rosa, pero bueno, tal como estamos viendo las cosas, igual ni eso, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, es una referencia importante para él, por ejemplo, el tiempo de Roberto Heras, es una muy buena referencia, quiero decir, para Marco Pantani, ¿no? Porque son corredores de características, digamos, similares. Así es, también hay que pensar hoy que hay que ver cómo se ha asimilado la dura jornada de ayer en las piernas, ayer recuerden lluvia y frío, hoy afortunadamente nuevo llega el calor, y la paliza y el viaje, pues son circunstancias que siempre les hace notar, por lo tanto, Marco Pantani, si ganó la etapa de ayer es porque está más fuerte, se puede decir también el cuerpo recupera mucho antes, por eso siempre una contraló, después de una etapa dura de montaña, siempre los escaladores tienen ese margen de ventaja, y si asumamos a ello que el recorrido es también bastante exigente, pues para Marco Pantani, en principio yo creo que no será para él ninguna sorpresa perder la maglia rosa, pero desde luego que va a luchar muy mucho para no cederla en ningún corredor. Paolo Saboldelli, que va a llegar al primer punto de cronometraje, donde ya el tiempo de Roberto Eras no es el mejor, ya ha sido mejorado por otros corredores que han pasado a continuación, como Serguéi Gonchar, por ejemplo, y como Alex Zule, los dos hombres que han mejorado el tiempo de Roberto Eras, y llegando a la línea de meta, Giuseppe Di Grande, el corredor siciliano-italiano del conjunto MAPEI, vamos a ver el tiempo que marca el corredor italiano, que bueno, pues ayer quizá no respondió tan bien como se esperaba de él, pero bueno, el caso es que está ahí metido a 2.48 en la clasificación general, y de momento pues es junto a Noé, los hombres del equipo MAPEI que deben luchar por las mejores cosas. Décimo tercer tiempo para Di Grande, 43-09, el mejor recuerden es Andrei Zinchenko, el corredor del conjunto Vitalicio Seguros. Zaina el segundo a 3 segundos, Bruseguín de Banesto a 7 segundos, Teteriuk a 10, Paznos a 12, Casagrande y Kódol a 13 segundos, Lutenberger, 11, Deutsche Bank a 15 segundos, y Roberto Eras de Kelme Costa Blanca a 18. Está Marco Pantani ya en carrera, vamos con un corte publicitario, y desde aquí en la carrera. Ahí vemos a Marco Pantani, las últimas referencias que han llegado hasta nosotros, son el paso por el intergiro, donde Gonchar ha marcado 28-45, 29 segundos menos, que el tiempo de Alex Zulek es el segundo mejor, con 29-14. Ahí Roberto Eras había marcado 29-41, es decir, prácticamente 56 segundos de ventaja de Gonchar sobre Eras, en ese punto intermedio que es el intergiro, donde está situado un cronometraje. Roberto Sgambeluri, el que va a llegar a la línea de meta, el corredor del Cantina Tolo, mientras el podio veíamos fugazmente, a Massimo Strasser, recibiendo el premio como primer clasificado, de la general del intergiro. La llegada de Sgambeluri a la línea de meta, buen tiempo también para este corredor, que lleva un par de años haciéndose en el ciclismo profesional, después de su buena actuación, con todo el equipo italiano, en el mundial disputado en Lugano, en el 96. 42-58 para Sgambeluri, decimos segunda plaza, recuerden que Andrey Zinchenko, el ruso de Vitalicio, sigue siendo el mejor, y la llegada ahora de Óscar Kamesin, por fin vemos también a Óscar Kamesin, que se habían olvidado de él, a ese primer punto de cronometraje, donde Zule con 20-14, tiene el segundo, después de Gonchar, que tiene 19-53, y que es el mejor, muy bien Kamesin, está también fenomenalmente bien, el campeón del mundo en ruta, 20-12, dos segundos menos que Alex Zule, fenomenal, Óscar Kamesin, el campeón del mundo, que hoy nos lleva, como decía antes, Sumayot, porque es en ruta, y no contra el enojo mundial, que el año pasado ganó Abraham Olano, por delante, de Melchor Mauri, ahí tienen a Serguéi Gonchar, y a Marco Pantani, Gonchar que va marcando los mejores tiempos, y Marco Pantani, que es el líder de la clasificación general, y que por lo tanto, pues ahí están disputando, esa oportunidad, Gonchar que por cierto, ya que hablaba de Olano y de Mauri, Gonchar fue tercero, medalla de bronce, el año pasado en el campeonato del mundo, después de los dos corredores españoles, Olano aventajó entonces, en aquellos 43 kilómetros y medio, a Mauri, en 37 segundos, y en 47, a Serguéi Gonchar, que fue medalla de bronce, bueno, nos van llegando otras referencias, que como son muy puntuales, no se las decimos todas, pero ahora nos llega una, que sí que es bastante puntual, aunque es una comparación entre Yalaber, y José María Jiménez, a 25 kilómetros de final, es decir, después de unos 7 aproximadamente disputados, la diferencia es de unos 17 segundos, a favor de Yalaber, con respecto al corredor José María Jiménez, y atención al tiempo de Dani Clavero, que también va a marcar un buen crono, en ese primer punto de cronometraje, en la montaña, la referencia de Zinchenko, tiene que ser buena para los vitalicios seguros, y Dani Clavero, 20-11, es decir, mejor que Canesín, solo superado, o mejorado, por los dos mejores, por Zule, y por Gonchar, fenomenal, Dani Clavero, con 20-11, pero que muy bien, la verdad, es que Dani, es un hombre luchador, aguanta siempre, hay una lucha, una pugna contra sí mismo, y va mejorando cada año, con esa madurez, yo creo que Dani Clavero, se va haciendo cada vez más corredor, y manteniendo mejor regularidad, y en ese punto kilométrico, a 25 kilómetros del final, a 7 de recorrido, Pantani tiene 7 segundos menos, que lo gane a la ver, 7 segundos menos de Pantani, con respecto a lo gane a la ver, ya digo que son referencias muy puntuales, y como no son generales, en todos los corredores, pues no se pueden concretar, pero bueno, nos sirven como referencia, Santi Blanco, va a llegar a la línea de meta, el tiempo del Salmantino de Bejar, se va a ir muy lejos de los mejores, pero bueno, tampoco acusando demasiada pérdida, 43-54, un minuto más que Eras, más o menos como había venido todo el recorrido, cediendo un minuto prácticamente, casi desde el principio, con respecto a Roberto. Siempre una contra la O, como se ve, todos llegan estenuados, casi sin un gramito de fuerza, y tienen que echar un poquillo más hacia adelante, para terminar esta contra la O. La verdad es que hay que pensar que, se nota mucho el nivel de capacidad de recuperación, pensando en la etapa tan durísima que tuvieron que hacer ayer, y eso siempre, ya lo he dicho anteriormente, se acusa sobre todo, cuando una etapa de larga y lluvia, como el de ayer, de pronto te afrontas otra vez, solecito, pero que bueno, es un cambio que también las piernas y el cuerpo se resiente. Entre los mejores de la general, en esa pancarta de 25 kilómetros para el final, tenemos referencias, el mejor tiempo es el de Marco Pantani, con 7 segundos, de ventaja sobre Loganga, el haber, 21 sobre Iván Gotti, y 25 sobre José María Jiménez, a 25 kilómetros del final, repito que es una primera información, parcial, porque no todos están cronometrados en ese lugar, pero que nos van sirviendo nuestros compañeros, y así se lo vamos transmitiendo a ustedes. Vemos por fin imágenes también de Loganga Laver, yo sé que es difícil, Pedro, pero bueno, por lo que has ido viendo, ¿qué te parece? ¿Cómo te parece que vaya? Es que son estilos muy diferentes, Pantani es un hombre que lleva mucha frecuencia en su pedaleo, en cambio, pues Yalaber es un hombre que es mucho más pesado, como Gonchard, se mueve mucho con el cuerpo, yo creo que cada uno está, lo está haciendo bien, vamos a ver, de todas maneras, es que siempre las controlos es muy relativo, al ser una lucha individual. Ahí vamos a tener la primera información de verdad, del tiempo de Loganga Laver, cuando pase por ese punto, y enseguida iremos con Carlos Dendrés, que nos pide paso, pero vamos a ver el tiempo de Loganga Laver en el premio de la montaña, que va a mejorar el de Serguéi Gonchard, sí, sí, porque yo no sé, ahí va a estar muy cerquita, muy cerquita, que todavía le queda un poco a Loganga Laver, para llegar a ese punto de cronometraje, ahí está marcado, 19.48, mejor tiempo para Yalaber, cinco segundos menos que Gonchard, 19.48 para Loganga Laver, buen tiempo por lo tanto, y recuerda que Pantani estaba marchando siete segundos mejor que él, ahí van a llegar todos rápidamente, por eso vamos rápidamente con esa entrevista, Carlos, adelante. Sí, muy rápido efectivamente, bueno, todos están diciendo que no es una contrarreloj mala para los escaladores, ¿con qué sabor te vas después de disputarla? No sé, hasta que no lleguen los mejores y no vea, pues no podré sacar conclusiones, yo pienso que le viene bien a gente como los escaladores, como tú bien has dicho. Bueno, tú supongo que también estarás contento, ¿no? Que ayer el Barça fue campeón y tú eres un declarado azulgrana. Bueno, sí, estoy contento por eso, ¿no? Pero hubiese estado más contento si hubiese entrado un poquito mejor yo ayer, ¿no? Venga, gracias. Vale, a vosotros. Santi Blanco, quedan por llegar todavía unos cuantos corredores, acaba de llegar Alessandre Sefer, como ustedes han visto, y les recuerdo que el tiempo de Yalaber, 19.48, cinco segundos mejor que el de Gonchar en el primer punto de cronometraje, 19.53, con 20.11 está tercero Dani Clavero, con 20.12, Óscar Kamesin, con 20.14 Alex Zule, y con 20.24 Niklas Asselson, que está rodando fenomenalmente bien también el soco, y ahí vemos a Yalaber otra vez. Vamos a decir que, bueno, pues recordar una vez más que la contra del O, en la primera, los primeros siete, ocho kilómetros siempre son ascendentes, y bueno, pues se ve que Pantani se le ha ido a jugar el todo por el todo, y está haciendo una ascensión fabulosa, porque, es un mejor parte, la mejor parte para él, ¿no? Sí, según más o menos las referencias que estamos recibiendo, mientras vemos cómo llega Alex Zule, está superando a Logan y a Yalaber, por lo tanto, y Logan y a Yalaber ha sido un mejor tiempo, pues nada, estupendo para Pantani. Vamos a ver, vamos a ver, porque eso era solo siete kilómetros, luego veremos a ver, ahora vamos a ver a Alex Zule, que está en condiciones, y lo va a hacer, debatir el tiempo de Andrei Zinchenko, 42.36, por el ruso de Vitalicio, y la llegada de Zule, perfectamente recuperado de esos siete meses sin competir, todavía no es el Zule que tiene que llegar a ser, pero es un Zule competitivo ya en este giro de Italia, con el que a partir de ayer hay que empezar a contar, y con el que después de hoy, hay que tener muy en cuenta, mejor tiempo, 41.51 para Alex Zule, 41.51, mejor tiempo para el corredor suizo del conjunto vanesco, extraordinario Alex Zule. Sí, yo creo que al final de la Contraló, también hay un terreno donde, como para Yalaber, como para Alex Zule, como para Conchal, les viene mucho mejor, no es una subida tan continuada, son repechos cortos, vuelvo a decir, muy duros, pero sobre todo es un terreno donde ellos se pueden mostrar, todas sus cualidades, y en este caso yo creo que Alex Zule ha sido de los hombres, que en la parte final, pues realmente lo ha hecho mejor, que el resto de los competidores en el día de hoy. Volvemos a ver a Logan Yalaber, en uno de esos numerosos repechos, que tienen que afrontar los corredores. 45 kilómetros, 878 metros por hora, la marca de Zule. Esto es correr, ¿eh? Sí. Darío Frigo, que también va a hacer un buen tiempo en ese punto de cronometraje, atención, que va a mejorar el de Dani Clavero, está corriendo bien Frigo, que siempre es el segundo hombre de Saeko, después de Sabodeli, 20.04, siete segundos menos que Dani Clavero, muy buen tiempo, 20.04, adelante Carlos. Vamos a hablar ya, espera, nos pide que esperemos un minuto, vamos a dejar de respirar un poco más. Esperamos un minuto, que respira el Estule, que ahí está Manuel Anez Correta con él, pues ahí recuperándole un poquito después del palizón, que se ha dado, y fenomenal, fenomenal, yo me estoy llevando una enorme alegría por el Estule, porque siempre he considerado un corredor sumamente capaz, para grandísimas empresas, y yo creo que es, y que debe ser, si todo va bien, si todo va bien en todos los aspectos, pero debe ser, junto a Abraham Olano, deben ser los dos grandes enemigos para Ulrich, en el próximo Tour de Francia, Zule tiene que serlo. 29.02, acaba de marcar Oscar Camesin en el Intergiro, 29.02, que es el segundo mejor tiempo, después de los 28.45, de Serguéi Gonchar, después de los 28.45, 29.02 para Camesin, Zule había marcado ahí 29.14, 12 segundos más, por tanto Zule que Camesin, Zule que ya está recuperadito, y en disposición de hablar, Bueno Alex, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la contrarreloj? Sí, he repetido otra vez, yo tengo hoy, el 15 o el 16, carrera de este año, después de parar, mediano solo entrenando, y seguro hace el tiempo bueno, pero pienso mejorar la gente, y estaba, mi ritmo, mi ritmo, y bastante bien, pero lo que pasa, todo corrido, sabía, me falta un poco fuerza, y tampoco es normal, y los últimos cinco kilómetros, bastante barra baja, pero mucho aire de cara, y aquí pedeo, yo pienso, mirar después de la clasificación, pero, hasta ahora estoy contento, Después de lo de ayer, supongo que es como para sentirse, muy satisfecho, ¿no? ¿Cómo van las cosas? Sí, no pensaba, vale, pensaba, ayer un día impresionante, para mí también, sabía que entrenando bien, los últimos meses, y hace poco carreras, entonces el día de hoy, muy importante, y también hoy. La llegada de, la llegada de Sergui Gonchar, atención, 41-01, 50 segundos menos que Zule, 41-01, 50 segundos menos que Zule, para Sergui Gonchar, pletórico en la parte final, 41-01, para el corredor ucraniano, del equipo, Vinny Kaldirola, Gonchar, uno de los grandes favoritos, para ganar, pues ha hecho bueno el pronóstico, y ahí se ha metido, con ese tiempo extraordinario. Sí, más o menos, viendo un poco los pasos intermedios, eran 15 segundos, bueno, un poquito más, 18 segundos, en primer paso, sobreventaja sobre Alex Tule, luego 15 segundos más, y así siempre una progresión, que ha mantenido Gonchar, siempre, frente al corredor suizo, Alex Tule, la verdad es que, bueno, Gonchar, sensacional también, igual que Alex Tule. 46-810, la marca que ha marcado, y teníamos un nuevo tiempo por ahí, ¿no? ¿Tiene algún paso intermedio o no? No, 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 46-810, el promedio, de Sergei Gonchar, en la línea de meta, con 41-01, 51 segundos menos que Tule, que es el segundo, y atención, porque están en juego, además de la etapa, la maglia rosa de este giro, y a la ver, también juega para él, atención al tiempo de Dani Clavero, en el inter giro, 29-03, solo un segundo más que Camesín, 29-03, solo un segundo más que Camesín, y solamente 18 segundos más que Gonchar, fenomenal, fenomenal también Dani Clavero, que aventajaba ahí, en 11 segundos a Alex Tule, o sea, extraordinario Dani Clavero, aunque no le veamos, pero vemos a Logan Yalaber, corredor del equipo 11 de Echevan, campeón de su país, de su país de nacimiento, Francia, porque ya saben que Residi tiene licencia suiza, y que no se lleva muy bien últimamente con los franceses, atención al Chava, José María Jiménez, que en ese primer punto de cronometraje, se va muy lejos, muy lejos, muy lejos, de los mejores tiempos, demasiado lejos, para esta primera parte, que es la más favorable a los escaladores, 20-58, 20-58 para José María Jiménez, es decir, que con respecto a Yalaber, pues ha marcado un minuto y 10 segundos más, con respecto a Logan Yalaber, ahí se nos ha ido un poco lejos, Yalaber que es el mejor tiempo en ese lugar, Esperemos que mantenga esa lucha, que debe mantener siempre un hombre en solitario, que siempre afronta una contra el o sin mucha confianza, como es José María Jiménez, y que bueno, pues que sea consciente, y yo creo que eso sí que lo es este año, de sus posibilidades, en cuanto a la clasificación general, este es el que sí que va realmente bien, va como una moto, Marco Pantani, ya lo decía a su padre Paolo, que ayer le vio muy bien, y que va a ganar el tiro de calle, vamos a ver si es así, no va a mejorar el tiempo de Yalaber, me parece, pero va a estar ahí, 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 justito, justito, igual que Logan Yalaber, 19-49, un segundo más que Yalaber, 19-49, un segundo más que Yalaber, para Marco Pantani, y atención, porque Yalaber está luchando, por ganar la etapa, y luchando por el mayor de líder, pero claro, para eso le falta un poquito más, porque después de la etapa de ayer, se ha quedado bastante lejos, a 55 segundos de Pantani, y tal como estamos viendo las cosas, no parece que sea así, si Pantani aguanta el ritmo que está marcando, la verdad es que, está haciendo una extraordinaria contrarrelo, este va a ser el segundo punto, de cronometraje para Yalaber, que no vemos el tiempo, digo que no lo han puesto, pero enseguida vamos a tener información, por otro sitio. Ahí mientras tanto, ven en el podio, a Mauro Bettini, que está recibiendo, Mauro no, que está recibiendo Bettini, el mayor verde, líder de la montaña, que sigue siéndolo, y a ver si tenemos información, de ese tiempo de Yalaber, en el intergiro, donde el mejor crono, de 28-45, era para Gonchar, ya había mejorado Yalaber. A bajar bastante, porque ahí han sacado un 28-45, y ya ha pasado hace unos segundos, el paso en su intermedio, yo creo que se va a quedar 28-30, o algo así, si realmente ese cronometraje, correspondía a Logan Yalaber, que en un principio, tendría que ser. Tendría, tendría. Tendría que ser, pero vamos a ver, como aquí cada día nos dan una sorpresa. Sí, nos van dando muchas, porque por ejemplo, ahora no pusieron el tiempo, cuando tenían que haberlo puesto, Yalaber en ese paso, bueno, estas son cosas que suceden, o sea, a veces pasan estas cosas. Va a llegar a la línea de meta, Piepoli, el corredor del conjunto, Vanesto, otro que debe ser de los hombres importantes, en la lucha, por la clasificación general, tampoco es un contrarrelogista, como obviamente demuestra su estilo, y el tiempo que va a marcar. Pero bueno, también es un hombre que va bien cuesta arriba, muy irregular, excesivamente irregular, y por eso probablemente, pues no puede conseguir grandes gestas. Es un poco lo que le pasa a José María Jiménez también, pero vamos a ver, porque el Chava este año está capacitado. 43-45, el tiempo de Piepoli, 43-45, el marcado por el italiano de Vanesto, en la línea de meta. Y vamos a ver, porque ese no es Iván Gotti, o sea, lo que haya fichado por Saeco, después de haberse ido... Ha salido como Polti, y ha fichado en el recorrido por Saeco. Ya estaba en Saeco, y se fue de Saeco, no creo yo que haya vuelto. Es Darío Frigo, creo yo que es Darío Frigo, el hombre que están ustedes viendo ahí, porque, aunque falta por llegar todavía Paolo Sabodelli, pero Paolo Sabodelli es este, que ya está llegando a la meta, y el otro era Darío Frigo, vamos a ver el tiempo de Sabodelli, que lucha por la victoria también, en este Giro de Italia, que en el momento de ayer, tanto él como Frigo, las dos cabezas visibles, porque Saeco salvaron bien los papeles, y siguen estando entre los mejores, y son dos hombres con los que indudablemente habrá que contar. Siempre se cuenta con ellos, Sabodelli, 42-44, 42-44, buen tiempo para Paolo Sabodelli, y el tiempo de Yalaver, 28-21, en el interguiro, que es el mejor, 28-21, el tiempo de Yalaver, que es 24 segundos mejor, que el de Sergué y Gonchal, muy bien Yalaver, ahora para Marco Pantani, vamos a ver a Pantani ahora, lógicamente luchar, por mantener, esa maglia rosa, que bueno, vuelvo a recordar, que yo creo que él más o menos, tiene asimilado, hasta cierto punto, que lo pueda perder, pero desde luego, no la va a ceder, y se está demostrando hoy, perfectamente, que no lo va a ceder, alegremente para nada, él como siempre, un hombre, que es más vulnerable, la Contraló, aunque hoy, la Contraló, le viene muy bien, en cuanto a su recorrido, cada Contraló, pues es un test, para ganar confianza, y sobre todo, pues desmoralizar un poquito, a tus adversarios, la verdad es que, bueno, este Giro, que es de un durísimo recorrido, pues está, yo no voy a decir que preparado, para Pantani, pero tiene, muchos argumentos, de los que Pantani, necesita para ganar, y tampoco le iban a poner, una Contraló, que le pudiera echar abajo el Giro, sí que la otra Contraló, es más perjudicial para Pantani, son 45 kilómetros, para especialistas, para especialistas, en la lucha contra el cronómetro, pero la que se disputará, luego, el, antes justo, de las tres etapas, de los Dolomitas, ¿no? Por lo tanto, sí, una Contraló, que le va mal a Pantani, pero en cambio, tiene tres etapas después, en las que puede echar por bajo, todas las ilusiones, echar por tierra, todas las ilusiones de los hombres, que hayan podido, si el caso es que así fuera, ponerse delante de él, después de esa Contraló, pero bueno, Pantani, impresionante también, por los tiempos que va marcando, y 28.59, que es muy bueno, el tiempo de Darío Frigo, está realizando una fenomenal carrera, 28.59, 34 segundos, 38 segundos más, que ya la ver, pero está a 6 segundos, mejor que Gonchar, que recuerden, es el mejor tiempo actualmente, en la línea de meta, con 41.01, es decir, que Sabo Deli, está rindiendo perfectamente, vamos a ver a Danilo Di Luca, una de las jovencísimas, promesas, del ciclismo italiano, que está cumpliendo, su última parte del recorrido, para llegar a la línea de meta, se va a ir un poquito lejos, de los mejores, pero en cualquier caso, tampoco mucho, 43.03, igual que Gilberto Simoni, que es otra de las esperanzas italianas, de la gente que va hacia arriba, Gilberto Simoni, Danilo Di Luca, 43.03, en la línea de llegada, y volvemos a ver a Marco Pantani, Bebiendo, y lanzando el bidón, 29.13, tenemos el tiempo de Gotti, en el intergiro, 29.13, no está tampoco nada mal, el tiempo de Iván Gotti, 29.13, aunque bueno, con Yalaber, pierde casi, bueno, 52 segundos exactamente, ¿no? Que es tiempo, pero ahí tenemos nuevamente, a Logan Yalaber, hemos recuperado la imagen, del, del corredor francés, del conjunto, 11 Deutsche Bank, que ha realizado un fenomenal tiempo, y este es Niklas Asselksson, que va a llegar a la línea de meta, y va a marcar un buen crono, que debe de quedar un poquito, pero va a marcar un buen crono, el corredor del conjunto, Navigare, ya digo que este sueco, corrió antes en el equipo Escriño, y como aficionado, se hizo prácticamente en España, pero luego nadie requirió sus servicios, cuando dio el salto al ciclismo profesional, muy buen tiempo, el que va a marcar, tercero con 42, 14 Asselksson, muy, muy, muy bien, tercero con 42, 14. Muy bien, ahí se ve además, prácticamente con el manillar convencional, y ese suplemento que ponen ahí, vuelvo a recordar a todos ustedes, que es una contralón muy técnica, continuos repechos, curvas, bastante peligrosas en los casos, y ha habido corredores, que han optado por esa bicicleta convencional, frente a la que como ven ahora mismo, lleva Iván Gotti, y muchos corredores, que han optado siempre por la bicicleta, características en todas las cronómetros, aunque hoy, la verdad es que uno nunca sabe, con cuál la haría es mejor, volvemos a ver a Logan, ya la ver, en otro de esos numerosos repechos, en otro de esos numerosos repechos, el último porque si, como contaba antes Roberto Heras, que fue el que mejor lo explicó, los últimos tres kilómetros, son los que más son, para especialistas auténticos, en la lucha contra el cronómetro, y este es Oscar Camecín, que va marcando también buenos cronos, vamos a ver el que marca en la línea de meta, porque el tiempo de Camecín, también es importante, está demostrando, el campeón del mundo ruta, una magnífica apuesta a punto, un magnífico nivel competitivo, y por lo tanto, pues será un hombre que haya que tener siempre en cuenta, en este Giro de Italia, que todavía está comenzando prácticamente, porque quedan dos semanas de competición, se va a meter segundo, en su tiempo, en la línea de llegada, por delante de Alex Zule, con 41-33, con 41-33, Oscar Camecín, sensacional también el suizo, campeón del mundo, corredor del equipo lán, aguantó bien, en la montaña de ayer, y estaba en la general a 1'22 de Pantani, bueno, pues será otro hombre, que bueno, ya desde el principio se ha contado con él, y va resolviendo las papeletas, bien para sus aspiraciones, en un Giro del que todavía queda muchísimo. Estaba mirando que Camecín, más o menos ha hecho el mismo tiempo, que es el Jégon Char, que hasta ahora es el vencedor de la etapa provisional, vuelvo a decir, y que bueno, pues demuestra que este corredor suizo, que cada día, me recuerdo en cierta manera, a veces a... ¡Ay, a la ver, qué pasada! La pasada y a la vera, ¿no es? Sí. Ha sido como la de Cribillé a Roberts, esta mañana en la foto, sí, sí, sí. Igual, más o menos. Bueno, no sé qué es lo que iba a decir, bueno, pues, ah, eso sí que iba, ha mantenido un mismo tiempo, frente a Sergi Conchar, pero bueno, en el momento parece, este es el tiempo paso intermedio, a ver si lo ponen, a ver si lo ponen, el tiempo de Pantani, 30, 25 ha sido el de Jiménez, 30, 25 ha sido el de Jiménez, se les ha debido estropear el cronómetro, porque no lo ponen, 30, 25 ha sido el de Jiménez, y acaba de pasar, 28, 47, 27, 12 segundos menos que Yalaver, no, perdón, no, no, 26 segundos menos, 26 segundos más que Yalaver, hombre, perdón, 26 segundos más que Yalaver, pero sensacional, el tiempo de Marco Pantani, pero sensacional, en un terreno que ahora ya no le es favorable, prácticamente el tercer mejor tiempo, solo ha mejorado en dos segundos por Serguéi Gonchar, muy bien, muy bien Pantani, sí señor, está corriendo con ganas, la verdad es que ese sabe dominador de la carrera, hablaban, vamos a ver la llegada de Dani Clavero, que también va a marcar buen tiempo, decía yo que hablaban de Pantani, si sabría soportar la presión, pues ahí lo tienen, si sabe soportar la presión, ya lo demostró el año pasado, la soporta, pero fácil además, bueno, Dani Clavero, que va a hacer muy buen tiempo en la línea de meta, está en la parte final, está por detrás de Kamesin, por delante de Zule todavía, y atención porque por primera vez en su historia, Dani Clavero, va a quedar por delante de Zule, 41-44, 41-44, sensacional Dani, sensacional Dani Clavero, 41-44, chapo, sí señor, para el madrileño, quinto el año pasado en el giro de Italia, y las cosas van muy bien, para mejorar ese puesto, en el por qué no, si a este hombre no le pasa nada, casi seguro va a ganar el giro, pero, por qué no pueden estar los españoles en el podio con él, por qué no, Jiménez Clavero, Eras, etcétera, pueden estar en el podio junto a Marco Pantani, por qué no, vamos a ver si, incluso ganarle, eso es más difícil, porque es el mejor, pero por qué no van a poder estar en el podio, y Dani Clavero, ha dado un paso hoy de gigante, en lo que probablemente sea su primera, su primer empujón de moral, porque lo de ayer estuvo bien, ya saben que a Dani le gusta mucho quejarse, después de aquella caída, andaba ahí con la carita, como siempre, quejándose un poquito de las cosas que pasaban, ayer estuvo bien, y estaba más contento, y hoy ha estado fenomenal, y tiene que estar más contento, ¿no? Sí, yo creo que ayer acusó también, es de los hombres que es muy delgadito, y que acusa sobre todo el frío, y a mí me da la sensación, que acusó un poquito el frío, y la dureza de la etapa meteorológicamente hablando, porque yo creo que, según ha demostrado hoy, que podía haber estado posiblemente un poquito más adelante, pero bueno, tampoco se puede pedir estar todos los días el primero, ¿no? O entre los primeros, sino lo importante es mantener una regularidad, como lo está demostrando Dani, y sobre todo en un día clave para él, un día de estos que se te pueden torcer, y hoy él, en cambio, lo ha dejado muy bien para su clasificación general, y sus opciones en este giro de Italia. Bueno, volvemos ahora a Marco Pantini, veíamos a Logan y a la ver, a Marco que va a coger a José María Jiménez. José María Jiménez, ahí le tienen, efectivamente, Pantini a punto de meterle dos minutos al saco, a José María Jiménez, que sigue teniendo la gran cita pendiente, para mejorar en la contrarreloj, pese a los túneles de viento, un momento, un momento Carlos, por favor, pese a los túneles de viento, en los que se ha probado a principio de temporada, mientras vemos a Yalaver, también cumpliendo la parte final de la carrera, y a Yalaver que se ha, que ha superado también Andrea Noé, como hemos visto hace un momento, que le dio una pasada, como se llamó Fran Emoto, ya digo, que como la de Cribillé, que le ha dado a Kenny Roberts, en la prueba de 500 del campeonato del mundo de velocidad, disputado esta mañana en Francia, donde Cribillé ha aumentado su ventaja, al frente de la clasificación del campeonato del mundo. Atención, ahí va a llegar, a la línea de Meta, Logang Yalaver, detrás de Andrea Noé, y vamos a ver el tiempo, que marca Logang Yalaver, que puede ser el mejor, 41-01, va a ser el de Serguéi, es el de Serguéi Gonchar, y vamos a ver el de Yalaver, que de momento se va a encaramar, a la primera posición, en la clasificación de esta etapa, últimos metros para Logang Yalaver, a la salida de ahí, ya saben, queda esa media curva a la derecha, y ahí al fondo, la línea de arriba, la línea de llegada, impresionante Yalaver, 40-36 para Yalaver, mejor tiempo para Logang Yalaver, 40-36, pero por ejemplo, a Dani Clavero, que es nuestro próximo invitado, solo la ha ventajado en un minuto y ocho segundos, los últimos metros repetidos de Logang Yalaver, mejor tiempo hasta el momento en la línea de llegada, dan paso a la entrevista de Carlos de Andrés, con Dani Clavero. Así es, la verdad ha charla primero con Dani, Yalaver ha seguido hacia arriba, volverá supongo que... Perdona, perdona, Carlos, perdona, ahí vemos en este momento, el instante en que Pantani adelanta a Jiménez, el momento en que Marco Pantani adelanta a Jiménez, dos minutos, que José María Jiménez está cediendo, con respeto a Marco Pantani, adelante Carlos. Bueno, nos están haciendo cambiar de posición, pero bueno, ya estamos ahora junto a Dani, bueno, muy bien, ¿no? Has perdido ahora poco más de un minuto con Yalaver, has hecho muy buen tiempo respecto a corredores como Zule, parece que lo de la caída, esa mala cara que tenías aquel día, se va olvidando, por suerte. Sí, la verdad es que fue bastante menos de lo que creíamos en un principio, y me ha permitido seguir en carrera, ha pasado unos días malos, pero ayer ya me encontré bien, y bueno, hoy también el recorrido era un poco a mis características, y bueno, confiaba en mí en contraerlo, que llevaba este año buenas contraerlo, y bueno, parece que así ha sido un poco, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Durante el recorrido ya preveías tú que todo iba a ir bien. Esta mañana cuando he ido a verlo, bueno, hemos tenido muchas dudas sobre los desarrollos, al final parece que, que bueno, hemos acertado un poco, pero sí habíamos visto que, que era un poco, puesta para las características un poco de Pantani, que es el ídolo de aquí, pero que bueno, que, que también me favorecía a mí por mis características un poco, ¿no? Gracias. Bueno, pues seguro que Javier Mingue, Luis Luengo, que es el mecánico, y Dani Claverón estando, dándole vueltas esta mañana, ahí a ver qué desarrollo ponían, y a la postra han acertado, ¿no? Porque Dani Claverón lo ha hecho fenomenalmente bien. Hemos visto ahí durante unos instantes a Jiménez luchando por no perder la estela de Pantani, ¿no? La referencia ahora tiene que ser buena para que le pueda seguir. No, José María Jiménez yo creo que ya una vez que tiene esa referencia visual y próxima de Marco Pantani, será aguantarle lo más posible el ritmo que se ha impuesto Marco Pantani en todo momento, yo creo que a estas alturas de la contraló, es posiblemente que sí que consiga llegar con Marco Pantani en la misma línea de llegada. Bueno, pues sigue siendo la asignatura pendiente para José María Jiménez, la mejora en la lucha contra el cronómetro, pero bueno, puede perder dos minutos con Pantani hoy, va a estar haciendo una buena contrarreloj, porque la verdad es que Pantani va a hacer un extraordinario tiempo, y lógicamente pues estará dos minutos suyos, no será germa el tiempo. Darío Frigo atención, que también va a marcar un buen tiempo en la línea de llegada, el segundo diría yo en el orden establecido por los jefes del conjunto SAECO en la lucha por la general, después de Salvo Deli, Darío Frigo debe ser el segundo, los dos van bien en todo terreno, y a mí no particularmente me gusta más Frigo que Salvo Deli, pero bueno, si ya son cuestiones particulares de cada uno. Cuarto tiempo con 41.35 para Frigo, 41.35 cuarto tiempo, también buen tiempo de Darío Frigo. Yo no sé qué pasa ahora con la megafonía, que nos han debido de poner aquí al lado, porque la verdad es que se está volviendo ensordecedora. Ahí está Darío Frigo, acaba de llegar a la línea de meta, y ya nos quedan muy poquitos, pues tan poquitos como Gotti, Jiménez y Pantani. Ahí está el Chava, y allí delante Marco Pantani. Ahí luchando el Chava por aproximar un poquito más a Marco Pantani, que ahí por momentos yo creo que se le está yendo, y sabe que tiene que sufrir ahora, y como agacha la cabeza, para tratar de hacer mejor concentración, y mejor aerodinámica, para que no se le vaya demasiado. Y aquí Iván Gotti, otro hombre que desde luego va a estar muy activo en las etapas de montaña. En la última referencia que se ha tomado, 5 kilómetros del final, Pantani estaba a 30 segundos de Yalaber, Gotti a 1.05 de Logan Yalaber, y Jiménez a 2.32 de Logan Yalaber. Es decir, que Gotti tiene también un minuto y medio prácticamente de ventaja sobre José María Jiménez, mientras que Pantani pues tiene prácticamente dos minutos, como han visto en esas imágenes, en las que van pues bastante seguidos uno y otro. Bueno, 2 mejor tiempo provisional para Logan Yalaber, con 40.36, el segundo mejor tiempo provisionalmente 41.01 para Gonchar, 41.35 Frigo, perdón, 41.33 Camesín, 41.35 Frigo, 41.44 Dani Clavero, 41.51 Alex Zule, son los mejores tiempos en la línea de meta. Ahí Chava ya por fin, sí, ya por fin se la ha podido aproximar un poco, porque seguramente que ha pasado un momento ahí un poco delicado, el Chava que veía que se le veía, pero ya parece que se ha recuperado un poquito ya, mucho más próximo de Marco Pantani, y tratar de ceder eso, pues que no sea más de dos minutos nunca en esta contrarreloj, que realmente Marco Pantani lo está haciendo sensacional. Es que era una contrarreloj para escaladores, eso está claro, porque bueno, se ha metido, pero naturalmente Yalaver es Yalaver, Gonchar es Gonchar, y Zule es Zule, aparte de que los tres van bien, sobre todo Zule y Yalaver van bien en la montaña, pero luego están Camesín, Axelson, Clavero, Frigo, corredores que no son especialistas contra el cronómetro, que se han metido, que se están metiendo entre los primeros, lo mismo que Iván Gotti, que también se va a meter entre los primeros, con 41.59 para Gotti, que también es un fenomenal tiempo, es decir, cediendo un minuto y 23 segundos con respecto a Yalaver, es también un fenomenal tiempo, naturalmente el marcado por Iván Gotti. Así es, y aquí ya se ve como, ya sí que le tiene cerca, posiblemente, bueno, pues no sé hasta qué punto las fuerzas le permitirán al Chava superar incluso al mismo Marco Pantani, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, lo importante es eso, tenerle ahí, no a rueda porque está totalmente prohibido, pero tenerle ahí totalmente cogido, y luego, bueno, pues en el sprint final, es un sprintar para ganarle, ¿no? Llegar con él al menos, sí. Bueno, pues venga, hombre, venga, que yo no sé, la verdad es que yo creo que al Chava le hace falta un poco de mentalización, ¿no? Para la contra el reloj, no cree en sí mismo, a pesar de lo bien que está ahora y del giro tan fenomenal que puede hacer, que está haciendo, y que indudablemente puede hacer, le falta creer en sí mismo, yo creo, la lucha contra el reloj, que también sabes que depende muchísimo de uno mismo el mejorar, ¿no? Sí, 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 la contra el reloj, siempre ya comentábamos el otro día con la veteranía, lo vas haciendo mejor, porque te vas conociendo mejor y dosificar el esfuerzo en su medida, ¿no? Lo único que, bueno, pues siempre hay corredores que bajan muy bien, otros que no bajan tan bien, y es porque a lo mejor no tienes una confianza necesaria en ti mismo, de tus posibilidades y las dudas, siempre afrontar una carrera como la de hoy, donde tienes un poco la vitola de un hombre y de favorito, pues a lo mejor esa presión te puede también bloquear el llegado del caso. Ahí se ven las diferencias claras entre las dos bicis, ¿no? Sí, sí, bueno, también José M. de Jiménez es más grande que Marco Pantani, ¿no? Pero bueno, ahí hay una diferencia siempre de estilo, pero vamos, eso tampoco tiene nada que ver porque Gonchar, como ya hemos visto, segundo en la etapa de hoy de momento, pues tiene un estilo tampoco un poco aerodinámico, y en cambio, bueno, pues las fuerzas que tienen las piernas le permiten ir muy rápido, ¿no? Marco Pantani es un hombre que lleva siempre ese pedaleo, un pedaleo gracioso, nunca se atranca, va muy alegre, incluso cuando va mal lleva siempre ese pedaleo y engaña mucho siempre a sus rivales, mientras que con Chava se ve mucho más el esfuerzo, cada pedalada hay una dosis enorme de esporto, un kilómetro para ambos para el final, son los dos únicos que faltan ya por completar los 32 kilómetros de esta lucha individual contra el crono, y a la vez tiene el mejor tiempo, con 40 a 36 a 47 kilómetros, 291 metros por hora de promedio, lo cual no está nada mal para un recorrido tan exigente como es el de hoy, el que está poniendo ya punto final a esta contrarreloj, a esta primera contrarreloj de 32 kilómetros de este giro, todavía quedarán 45 kilómetros más, cuando se llegue a la última semana del giro, atención que Jiménez ahí esprinta para llegar antes que Pantani a la línea de meta, y el esfuerzo último de ambos corredores para completar esta lucha individual contra el cronómetro, ahí Marco Pantani, de Jiménez no se sabe, ahí le vemos, efectivamente viniendo desde atrás el Chava está intentando... Para la Maglia Rosa va a estar ahí, ahí, sí, ahora haremos las cuentas para la Maglia Rosa, vamos a ver cuando sepamos el tiempo naturalmente de Pantani, y ahí fíjense, el Chava ya por orgullo y punto honor, intenta llegar antes de Pantani a la línea de meta, ahora se ha sentado y me parece que ya opta por dejar que sea Pantani el primero en finalizar, la última curva ya para Marco Pantani, últimos metros para Pantani, 41, 31 para Pantani, 41, al mismo tiempo la Maglia Rosa, 55 segundos, si has hecho las cuentas tú, sí, 55, hay 55 segundos, efectivamente, entre Pantani y Pantani hay 55 segundos en la etapa, que son los que Pantani tiene sobre Pantani en la clasificación general, por lo tanto, habrá que estar atentos a las décimas del día de hoy, cosa que no sabemos para ver quién es la nueva Maglia, o si sigue siendo el mismo de este giro de Italia, Carlos, sí, se reía Pantani cuando veía el tiempo de Pantani, las casualidades, habrá que esperar a las décimas, lo que dicen los jueces. Ya.